Para concluir, con el rito a la fertilidad, la mayordomía saliente tiene que dar cumplimiento a una encomienda más, la ceremonia de entrega de la cruz a la mayordomía entrante, quienes el próximo 10 de septiembre recibirán a la imagen de San Nicolás de Tolentino Peregrino, marcando así el inicio de una nueva era y pidiendo por las buenas cosechas y prosperidad del pueblo, así como la conservación de nuestras raíces y tradiciones. Va a empezar a trabajar con él. Vamos a pedirle para que todas las personas que vayan a visitar sean abiertas sus puertas para que apoyen para estas festividades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¡Aquí! 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 Toda la familia, amigos y conocidos que integran la mayordomía saliente llevan consigo a la Santa Cruz tomándola con un listón para guiarla hasta su nuevo altar. También se hará entrega de un estandarte de San Nicolás de Tolentino a fin de tener presente a quien servirán por todo un año y que los pobladores arriben a su nuevo altar a rezarle y hacer sus peticiones. Finalmente, al llegar a la casa de los nuevos mayordomos, deberán recibir hincados a la Santa Cruz y el estandarte comprometiéndose a resguardarlos con fe, amor y responsabilidad por el gran compromiso que representan. ¡Gracias! 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 La mayordomía saliente pone en manos de todos ustedes este símbolo que representa las tradiciones. Este es el inicio del juramento que ustedes hicieron el día que recibieron la bandera. Juran ustedes, honrarla, venerarla y defenderla, si es preciso, con su propia vida. Un aplauso muy fuerte, por favor. A ver, ¿quién agarra por ahí la viejancita? A ver, ¿la ha asomado? Ahora sí, en cruz, todos la bendicen y luego la toman. Cuando ya terminen de recibirla, ya la toman y se levantan para que todos sus mayordomos agarren un gustón. Gloria, gloria, entonemos mil veces, ensalzando al supremo Hacedor, confesemos que es Dios. Ahí se esperan en lo que adoran sus mayordomos. Además, se lleva a cabo el primer rosario, donde se pide por los nuevos mayordomos, los fieles devotos, el pueblo de Misquehuala y porque en el próximo año las fiestas de pone y quita bandera se realicen sin ningún obstáculo. Mi hermosa, nuestra alma quedó, más brillante que la alma graciada, que al más en la mañana alumbró todos. Gloria, 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 Nos enseña extendiendo la mano, el camino del cielo a la cruz. Nos enseña extendiendo la mano, el camino del cielo, el camino del cielo, el camino del cielo, el camino del cielo, el camino del cielo. Que hoy te hacemos llorando de amor, hago solo con grande pureza, amaremos, oh Dios salvador. Hoy habló y en comienzo, confiéramos, oh Dios salvador, confesemos que Dios inminuó, bendiciendo su nombre de amor. Padre Virgen Sagrada Purísima, por nosotros rogada el Señor, ofreciendo la humilde promesa, que te hacemos llorando de amor, hoy a Dios en comienzo, bendiciendo su nombre de amor. Recibir, santo Dios, la promesa, que hoy te hacemos llorando de amor, hago solo con grande pureza, amaremos, oh Dios salvador. Recibir, santo Dios, la promesa, que hoy te hacemos llorando de amor, bendiciendo su nombre de amor. Para que el señor San Nicolás los ayude a salir adelante con este compromiso que ya tienen con él, vamos a pedirle por todo este año de trabajo que tienen con él, vamos a pedirle al señor San Nicolás para que él los ayude, para que cada puerta que ellos toquen sean atendidos, para que los apoyen. Vamos a pedirle también por todo el pueblo en general, por todos los que estamos aquí presentes, para que no dejen solos a estos mayordomos. Vamos a pedirle también por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes, también vamos a pedirle a la Santísima Cruz, a señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, porque nos dio licencia de terminar estas festividades de Pone y Quita Bandera. Hasta el día de hoy terminamos, así que vamos a darle las gracias a señor San Nicolás, a señor San Antonio, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, por habernos dejado terminar con bien. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.